Queridos hermanos, este día maravilloso hemos tenido la predicación en este retiro parroquial, esa predicación que ha venido como agua, pienso yo, a nuestra vida, a nuestra alma, a darnos fuerzas, a darnos frescura, a regresarnos la energía, el deseo de seguir siempre a nuestro Señor, de servirle, de amarle, de convertirnos seriamente al Señor. Recordando el sacrificio de Cristo, salvados por su misericordia. Este año pues hemos tenido una vez más nuestro hermano que ha venido pues a traernos el mensaje evangélico, a traernos a nuestra comunidad parroquial. Y hemos vivido pues desde ayer la predicación, esos momentos fuertes de escucha. La palabra del Señor es esa palabra como una espada que viene y entra en nuestra alma y entra en lo profundo. Esta espada, esta palabra del Señor que viene a descubrir nuestro sentimiento, lo que está en nuestro corazón. Bien hermanos, este evangelio y esa palabra es maravillosa, porque en el evangelio encontramos este encuentro y este diálogo, este acto de fe y de entrega, este acto de salvación. Jesús ha tenido compasión, tiene misericordia de todos aquellos que lo buscan con un sincero corazón. Siempre está cerca de aquel que lo llama, de aquel que lo busca. Y hemos visto una obra, una obra. Y en el evangelio estamos llamados nosotros siempre a entrar. Es nuestra historia, es nuestra vida. Nosotros podemos entrar en la historia de la salvación del pueblo de Israel y también, y también sentir esa obra de salvación. El Señor está, está por nosotros, llevándonos hacia el reino del Padre. Ahora hermanos, quisiera recordar, nosotros vamos y buscamos en las Escrituras, en los Salmos, y en los Salmos casi en todos podemos encontrar esta oración, esta exclamación. Señor, ten compasión, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, escucha nuestras oraciones. Vuelve tu rostro hacia nosotros. Y es maravilloso encontrar en todos los Salmos las oraciones que el pueblo de Israel hace y hacía. Todos los días están esas invocaciones. Señor, ten compasión de tu pueblo. Ten misericordia. Escucha nuestras oraciones. Y nosotros, hermanos, nos vamos a aquellos momentos fuertes, aquellos momentos en que todo el pueblo, con un solo corazón, nosotros nos vamos al libro del profeta Nehemias, y el pueblo está triste, está escuchando la ley del Señor. Y ha entrado como ese espíritu de compunción, de dolor de los propios pecados, al escuchar que ellos han traicionado la ley, al escuchar, al oír que ellos no se han comportado como los padres, que los seguían, seguían la voz del Señor. Y al escuchar la palabra, el pueblo lloraba, lloraba. El profeta les animaba a tomar ánimo, a no llorar en el día consagrado al Señor, porque el Señor es salvación, viene a salvarnos. Así, hermanos, en más de una ocasión, el pueblo se reunía, y recordándose esas fiestas litúrgicas de perdón, el Yom Kippur, era una fiesta anual en que todo el pueblo se reunía, niños, bebés de pecho, niños, adolescentes, ancianos, todos para reconocer públicamente esa infidelidad al Señor, esa falta de amor a la palabra, a la ley del Señor, esa falta a la alianza del Señor con el pueblo. Pues, hermanos, nosotros encontramos en la maravillosa historia, que es nuestra historia, y será la oración de uno, recordando la oración de Moisés, por la oración de Moisés, el Señor tendrá paciencia, perdonará, el Señor estará allí, escuchando Moisés y perdonará al pueblo, le dará una oportunidad y otra y otra, hasta que llega el momento, y el pueblo tendrá ahora que vivir consecuencias de su propio pecado. No entrará aquella generación por no haber escuchado, por haberse revelado contra el Señor. Y así, encontramos en la Escritura, en la Palabra de Dios, esta continua oración, esta aclamación del pueblo y de algunos hombres y mujeres que en el nombre de todo el pueblo aclamaban al Señor, ten compasión de nosotros, ten piedad de tu pueblo. Y es bellísimo escuchar y leer estas oraciones. Hemos sido infieles a la alianza, nos hemos vuelto hacia los ídolos de nuestras manos, hemos abandonado el amor a la ley, hemos sido inícuos, opresores, hemos maltratado a la viuda, al huérfano, al extranjero, hemos roto tu alianza, Señor. Bien, queridos hermanos, nosotros encontramos así en la Palabra de Dios, en la Escritura, esta llamada continua, esta llamada a tener un solo sentimiento, todo el pueblo, reconocer, todo el pueblo, esa pobreza, esa infidelidad. Ahora bien, la Palabra de Dios que viene a salvar y regresa por boca del profeta. Y el profeta, en el nombre del Señor, será siempre a dar ánimo, ánimo que el Señor perdona, decirle a los de corazón cansado, ánimo, que el Señor viene a salvarnos. Y no más luto, dirá a la hija de Sion, alégrate hija de Sion, porque viene para ti, viene el Salvador. La Palabra, hermanos, es una Palabra de salvación, porque viene a reconstruir y dará al pueblo esa confianza, que el Señor, el Señor no devuelve mal por mal, que el Señor no es ojo por ojo, diente por diente, que el Señor, la justicia del Señor es justicia de redención, no es justicia de sacrificios, sacrificios humanos, o de ofertas, de ofertas, queriendo como comprar a Dios, recordando las demás, perdón, recordando las otras culturas en los otros pueblos. No, el culto al Señor es un culto en el agradecimiento, en la misericordia del Señor. Y el Señor viene a salvarnos y viene con esa justicia, hacer que el pueblo vuelva una vez más a alabar a Dios. Y nosotros encontraremos, el pueblo regresa a reconstruir el templo. El pueblo ha sufrido el destierro por infidelidad, ha reconocido públicamente que el Señor es bueno, y reconstruye el templo, y una vez más la liturgia, una vez más los cantos, los sacrificios, una vez el pueblo quiere regresar al Señor. Ahora, queridos hermanos, hoy hemos escuchado un evangelio en que creo yo que nos reconocemos todos, nos podemos reconocer. Nos dice el evangelio según San Lucas, habían unos hombres, Jesús está caminando y no está en Jerusalén, sino que está en esa zona donde hay muchos que todavía no siguen el culto al Señor, o que no creen en un solo templo, en Samaría. Y bien, en esos diez hermanos, sabemos, la ley cultural hacía que los enfermos, los leprosos tenían que estar lejos, tenían que anunciarse impuro, impuro, con una campanita, no podían hablar, no podían comunicarse, estaban excluidos del pueblo. Ahora, queridos hermanos, el pueblo de Israel a través de los profetas reconocerá continuamente sus pecados, y continuamente gritará al Señor, Señor misericordia, Señor ten compasión de nosotros, limpia nuestros pecados. Deberíamos conocer a memoria ese bellísimo Salmo de David. David, cuando confiesa su pecado, según la tradición, canta al Señor misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi pecado, lava mi culpa. Queridos hermanos, en el Evangelio encontramos este momento único y momento de salvación. Ellos, los enfermos, esos diez leprosos, saben que no pueden acercarse al Señor. Han escuchado, han escuchado de este hombre, de este hombre nazareno. Habrán escuchado que es un profeta. Habrán escuchado que hace milagros, que hace una obra. Habrán escuchado que Él, Él no rechaza a los extranjeros, que habla con los niños, ama a los niños, que habla con las mujeres, que Él rompe algunas leyes del culto, pero que tiene misericordia, que muestra toda su compasión, muestra toda su misericordia, aquel que lo busca. En esta oración, queridos hermanos, yo creo que hoy, esta noche, en esta celebración, podemos nosotros también sentir, también nosotros podemos volver nuestros ojos buscando al Señor. Señor, ten compasión de nosotros. Y encontramos en el Evangelio, viene esta obra, Jesús escucha, escucha esta oración, y tiene piedad, y les envía. Según la ley, ellos tenían que ir a presentarse al sacerdote, en verificar la enfermedad, tenían que ir al templo. Ahora, queridos hermanos, podemos pensar a nuestra vida familiar, esa vida de cada día, cada día nosotros, en nuestra oración, ojalá desde la mañana, ya pedimos esa compasión al Señor, pedimos al Señor esa misericordia, para que nuestros hijos estén bien, no les suceda nada malo, para que el matrimonio continúe, la vida familiar, para que todos los días ponemos nuestra vida al Señor desde los primeros momentos en que abrimos nuestros ojos. Hermanos, está ese momento en que tal vez nos damos cuenta durante el día que no hemos tenido el amor de Dios en nuestro corazón, que no hemos vivido el amor de Dios en nuestro trabajo, que no hemos tenido también nosotros esa esperanza, esa compasión, no hemos tenido el amor de Dios en nuestro corazón y tal vez durante el día estamos, iniciamos, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí, ten piedad de mí que soy un pecador. Queridos hermanos, el Señor está siempre cercano de aquel que lo busca con todo el corazón, aun cuando lo buscamos con mezquindades, con falsedad o iniquamente, el Señor está siempre cercano, está siempre para escucharnos porque Él lo que desea es nuestra salvación, nuestra salvación y para eso quiere que también tú reconozcas que sólo Él te puede salvar. Para eso hermanos envía el Espíritu Santo, nos dice el Evangelio según San Juan para convencernos de pecado, para convencernos, ayudarnos a convertir nuestro corazón al Señor que hemos pecado y que hemos traicionado al autor de la vida pero que en Él tenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados, en Él tenemos la vida eterna. Queridos hermanos, pienso muchas veces nosotros no nos damos cuenta y el mismo Jesús dirá en el Evangelio hipócrita, ¿por qué ves en el ojo de tu hermano, por qué ves la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves tú en tu ojo, en tu ojo no ves la viga? Quítate la viga y podrás sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Queridos hermanos, muchas veces nosotros vemos exteriormente con nuestros ojos, no vemos con nuestros ojos interiores nuestra propia alma y será el Señor como maestro ayudarnos a no salir de nuestro propio, a no salir de nuestro espíritu y no buscar, no condenar al hermano. Pienso que muchas veces hermanos es gracias y muchas gracias a aquel hermano, tal vez al mismo esposo, a la misma esposa, a los mismos hijos, que nos damos cuenta que no hemos tenido el amor de Cristo, que hemos sido impacientes, que hemos sido tal vez charlatanes, murmuradores, que hemos sido chismosos, que hemos sido divisores en la familia, en el trabajo, que no hemos hecho el bien, no hemos hecho el bien. Como cuando muchas veces en el cuerpo no nos damos cuenta y pensamos que es una enfermedad de poco, pensamos que tal vez esa fiebre pasará en un día o dos días, que ese dolorcito es algo pasajero, necesitamos que alguien venga, alguien que tenga experiencia, nos ayude a reconocer, nos descubra, nos haga saber que esos síntomas son mortales, pueden ser últimos, que esos esos signos de enfermedad, es algo mucho más profundo que está debajo de la piel y que está sucediendo y tú tal vez no quieres advertir, no quieres creerlo, no quieres aceptar, aceptar. Por eso, queridos hermanos, nosotros pedimos al doctor de nuestra alma, él es el maestro, él es aquel que conoce profundamente nuestro espíritu y para eso envía su santo espíritu para que nosotros reconozcamos, nosotros reconozcamos nuestros pecados y podamos y podamos ofrecer al Señor, Señor, ten compasión de mí que soy un pecador, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Queridos hermanos, si nosotros pudiéramos ver profundamente en nuestros pecados, diríamos como Santa Teresa, como Santa Teresa de Ávila, podríamos decir como muchos santos, no más, Señor, no me muestres más mis pecados, porque no puedo ver tanta falsedad, tanta mentira, tanta falta de amor, tanta falta de misericordia. Recuerdo hermanos, ese encuentro de Moisés con el Señor, el Señor le dice, mete tu mano, mete tu mano y mete la mano y que tiene la mano lepra, se asusta Moisés, vuelve a meter tu mano, limpia, una vez más restaurada. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, no queremos meter, no queremos meter nuestra mano en nuestro corazón, porque tal vez no queremos reconocer, no queremos reconocer esa pobreza, esa miseria en nuestro corazón, pero el Señor le dice, así como a Moisés, nos dice a nosotros, a esos leprosos, a cada uno nos llama a entrar en nuestra relación, en nuestra historia, nuestra relación con Dios y el mismo por su palabra hace sí que volvamos a encontrar la paz, el perdón de nuestros pecados, esa paz que viene del perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, en el Evangelio encontramos estos leprosos tienen que ir a presentarse al templo, tienen que ir a buscar al sacerdote, tienen necesidad, tienen este encuentro para verificar cuánto grave es la enfermedad. Bien, recordando hermanos, los samaritanos no podían entrar a Jerusalén, no podían ir al templo, no podían, no podían, ¿por qué? Porque según el culto ellos adoraban a Dios en Garicín, los judíos, los galileos lo adoraban en Jerusalén. Bien, cuántas veces tal vez nosotros escuchamos personas que se sienten indignas de entrar en la iglesia, ahí, ese lugar no es para mí, yo soy un pecador, lejos de mí, dirá Pedro, lejos de mí, aléjate de mí Señor, que soy un pecador. Pues bien, en el Evangelio encontramos, ese samaritano no tiene, no puede ir al templo, no puede ir donde el sacerdote. ¿Qué hace? Podemos, podemos verdaderamente reconocer esta obra del Espíritu Santo. Este samaritano regresará donde Jesús, porque ha sido Él, Él a darle la salud y reconocerá en Él la obra de Dios. Ahora podemos, hermanos, identificarnos y Jesús dirá, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No han sido todos sanados? ¿No habrán escuchado toda la palabra de Dios? ¿Dónde están los nueve? ¿Sólo este samaritano se ha encontrado a regresar gloria a Dios? Bien, queridos hermanos, cada día podemos preguntarnos, será que nosotros damos de verdad con un corazón sencillo, humilde, damos gloria a Dios o siempre estamos pensando que es por mi trabajo, es por mi sudor, que es por lo que yo me entrego como servidor, como servidora, como papá, mamá, será que yo llevo siempre en mi espalda el éxito, el éxito de mi vida y el éxito de la vida de mis hijos, será que el éxito de la vida en la felicidad tuya, la de tus hijos está en tus espaldas, en tus hombros, en tu bolsillo, ¿dónde está? Pues bien, queridos hermanos, este hombre regresa a Jesucristo para dar gloria a Dios, ha reconocido la fuente de la salvación, la fuente de la vida, que es Eucaricía, hermanos, le pidamos al Señor también, la Eucaristía es este lugar y este momento en que damos gracias a través del Hijo, nuestra acción de gracia no es, no sería aceptada al Padre, sino es a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo, nuestros, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Nosotros sólo podemos unirnos al sacrificio de Cristo y Él nos presenta al Padre, Él nos presenta al Padre. Queridos hermanos, pidamos esta gracia, es obra del Espíritu Santo, tener un corazón sencillo, humilde, pobre, tener un corazón donde habite la gloria del Señor, el agradecimiento, la alabanza sincera. Por eso, queridos hermanos, es grande la obra que el Señor quiere hacer en nosotros, redimirnos a través de su sacrificio, salvarnos de nuestra lepra, salvarnos de nuestros pecados a través de su palabra y de su sacrificio, porque Él es el puente, Él es la víctima pascual, Él es la víctima que se presenta al Padre por cada uno de nosotros, por cada uno. Así, queridos hermanos, pues, pidamos al Señor esta palabra maravillosa la escuchamos muchas veces, levántate, vete, tu fe te ha salvado, levántate y vete. Recordando, hermanos, este levantarse no es un gesto solo, es de estar en las rodillas y levantarse, es algo más, es caminar en la presencia de Dios, es caminar en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, es caminar en la voluntad del Padre, a través de su Hijo amado. Por eso le pedimos a nosotros también al Señor, tocando nuestra lepra, tocando nuestros pecados, Él mismo nos da para alabarle y bendecirle, para regresar a Él la gloria y caminando en su gracia, caminamos en su amor, en su misericordia. Así sea. Amén.